Hola, estamos aquí en Boquete, en el área del francés. Tenemos para ustedes dos lotes súper interesantes. Yo sé que mucha gente de Ciudad Panamá se está tratando de mudar a Chiriquí o invirtiendo. Así que le queremos dar dos lotes que tenemos en mil metros cuadrados. Está uno al frente del otro, pasando la calle. Y es una inversión muy interesante que quiero que la conozcan. Esta lotificación está ubicada a 10 minutos del centro de bajo Boquete. Es una lotificación completamente servida. Cuenta con calles, aceras y tiene acceso a todos los servicios públicos. Luz, agua, teléfono, cable e internet. Adicional a eso, como valor agregado, nos encontramos básicamente a un costado de la entrada de Hacienda a Los Molinos. Lo que le permite disfrutar al residente de un clima muy agradable.